Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Edja Barragán. Este vídeo, esta pregunta nació de un punto personal. Como les conté en el vídeo pasado, casi todo, más bien todo lo que hablo aquí es por algo que estaba pasando, por algo que está en mi mente, por algo que está en mi corazón, por algo que Dios habla en mi vida y yo sé que a veces hay gente que me dice es que ya intento orar y no conecto, intento leer la Biblia y no conecto y no siento la presencia de Dios y sentimos que por más que hacemos algo no conectamos y la verdad es que eso me había pasado hace mucho tiempo, como que me acuerdo que cuando yo era más chica me pasaba ese tipo de cosas, pero desde que le había entregado mi vida a Dios 100% que lo empecé a seguir con todo, sin reservas, no sentía necesariamente eso, o sea, llega un punto de tal vez me enfriaba un poquito, me alejaba, pero en cuanto volvía conectaba así, hasta que llegaron estas últimas semanas. Si me siguen en mis redes sociales y están ahí al pendiente se dieron cuenta que me tomé un tiempo, de hecho no subí vídeos la semana pasada me parece y estuve desconectada totalmente, no instastories, no fotos, no nada, o sea, estaba completamente, me desaparecí de las redes sociales y era porque necesitaba un tiempo para mí, como les digo, mi vida no es perfecta, mi vida pasa por cosas, pasa por situaciones y sentía que necesitaba un tiempo de perspectiva y de reconectar con Dios, o sea, de realmente no tener distracciones, no preocuparme por nada, pero, o sea, literalmente estos días no hice nada, fue como un conectarme con Dios, familia, amigos, estar como que en un ambiente muy pequeño, no al ojo público, no pensando en qué voy a grabar, tengo que editar, tengo que hacer esto y me empecé a leer la Biblia, empecé a agarrar un plan devocional para leer en esos días y puse, o sea, mi día consistía en estar escuchando una predica, tener mi tiempo de adoración, o sea, fue como que muy reconectamiento total con Dios y el primer día que hice eso, sentí así una conexión con Dios que no había sentido porque habían pasado muchas cosas en mi vida que emocionalmente yo no estaba muy bien y a veces cuando estamos pasando por cosas en nuestras vidas, eso nos distrae y se vuelve como una barrera entre sentir al espíritu y nosotros, porque tenemos todas estas emociones, tenemos la carne entremedio y si no somos cuidadosos, la carne se vuelve tan fuerte que es como una barrera de metal que simplemente no puede pasar el espíritu y recuerdo que en ese primer día fue como que sentí así, o sea, sentí la presencia de Dios tan fuerte y estaba un tiempo orando y viendo una predica y yo estaba clamando a Dios, o sea, fue como que un momento tan bonito que dije, wow, hace mucho que no ponía tanto de mi tiempo para conectar de esta manera con Dios y fue un día excelente, llega el segundo día y era como si no hubiera pasado el día anterior, o sea, otra vez sentía como que antes me conectaba con Dios, era como que sentía ese fuego por muchos días, pero esta vez fue como, fue un fuego y se apagó y yo, o sea, qué extraño y otra vez volvía a clamar a Dios al día siguiente, devocional, predicas, podcast y estaba metida en la palabra y sentía la presencia de Dios y lo al día siguiente, nada, y yo, qué está pasando, por qué me siento de esta manera, por qué no dura la conexión como antes, donde con un día que tuviera un buen día con Dios, era como, eso me duraba tanto tiempo y ahora sentía como duraba ese día y al día siguiente no había nada y otra vez y hacía lo mismo y estuve por varios días haciendo esto y Dios sabe algo muy lindo a mi corazón que quiero compartir con ustedes respecto a eso, saben de la manera y puedo hablar, o sea, personalmente, pero siento que le puedo aplicar esto a cualquier persona, aprendí algo de esto, a veces queremos conectarnos con Dios una vez y que nos dure, así como el celular, conecté el celular una vez, se llenó de batería, lo desconecto y puedo andar con él por mucho tiempo, hasta que necesite otra vez batería, regreso a conectarlo y a veces hacemos eso con Dios y sentí que ahorita Dios me estaba hablando y diciéndome, no chiquitita, ya hiciste eso mucho tiempo, todos los días te tienes que reconectar conmigo al punto del 100% de batería, no al 10% para que me dure en lo que tengo que hacer esto y porque estoy bien ocupada, pero cada día necesitas estar conectada, porque fuera de Dios yo no puedo hacer nada y yo sé que entre más responsabilidad llega a mi vida, entre más oportunidades llegan a mi vida, entre más crezca esto en mi vida, más responsabilidad tengo y no puedo soltarme ni un segundo de Dios, porque todo esto es por y para Dios y no tiene nada que ver conmigo y Dios es paciente para con nosotros y tal vez al comienzo era suficiente esa carga porque era bebé, estaba apenas empezando y como dicen, como en un noviazgo dicen, no, que al comienzo es el honeymoon stage donde todo es bonito y ahí, ahí, ahí y llega un punto donde ya como que ese honeymoon stage se empieza a ir y realmente el verdadero amor empieza a florecer y es lo mismo con Dios, al comienzo yo me acuerdo y le estaba contando una amiga el día de ayer, fuimos a desayunar y le digo, recuerdo que cuando recién le dije a Dios sabes que Dios con todo voy contigo, sin importar a la hora que yo llegara a mi casa, fuera a medianoche, fueron a las 2 de la mañana, fuera a la hora que fuera, antes de yo dormirme, yo me hincaba, ponía música de adoración y yo me acuerdo que yo oraba pero intensamente cada noche y estaba ahí pegada con Dios y poco a poco se volvieron, no mejor por una mañana porque la noche me da flojera y empecé poco a poco así sería conectada con Dios pero a un nivel cómodo y aquí es donde corremos el peligro donde muchos cristianos podemos llegar a caer que es la comodidad de me sé lo suficientes versículos bíblicos, oro lo bien, cada día oro, cada día la biblia y es un punto cómodo pero no estamos creciendo, no nos estamos estirando como les comentaba en el vídeo de si eres un bebé espiritual y sentí que esto Dios estaba hablando en mi vida diciéndome necesito que cada día clames a mí, que cada día busques mi rostro, que cada día busques mi presencia, que cada día busques esa conexión conmigo, no es un día, no es una conexión de una vez, cuando fui al encuentro, cuando fui a la conferencia, cuando fui al concierto, cuando fue este domingo increíble, todos los días de tu vida sin importar en donde estés y le soy honesta a veces cuando viajo no tengo mi tiempo con Dios porque estoy fuera de mi rutina, estoy fuera de mi casa usualmente no viajo con mi biblia porque está gigante, no tengo mi espacio, comparto cuarto con mis papás, con mi mamá, es como no tienes este espacio pero sin importar, yo les conté, bueno a los que estén en la ciudad de México les conté que un día antes de yo hablar no encontraba mi espacio a solas y fui me encerré en el baño y ahí tuve mi tiempo con Dios porque lo necesitaba y me hizo pensar en esto en la biblia dice clama a mí, o sea un clamor y yo siempre hago referencia a esto pero clamar o buscar algo no es un no pues no lo encuentro pero cuando estás buscando algo mueves hasta lo más insignificante hasta que lo encuentras lo que tanto buscas en tu cuarto, la cama, la colcha, el escritorio, los tenis, la ropa, el mueble, lo que encuentres y estás buscando porque no encuentras tu camisa favorita, tus calcetines, tus zapatos, yo que sé y a Dios le decimos no te encuentro y yo sentí que fue esto una prueba a decirme Dios realmente me quieres buscar realmente me quieres encontrar realmente me amas para buscarme cada vez que no sientas esa conexión vas a venir corriendo a mí sin importar qué es lo que está pasando o te conformas con simplemente sentirte bien y cómoda a veces estamos cómodos ahorita se me vino la idea a la cabeza de esa historia en la biblia donde está la mujer que tiene un flujo y que va Jesús caminando rodeado de gente y esta mujer con tanta fe dice si tan sólo tocara su manto y toca ese manto y Jesús siente que sale el poder de él y dice quién me tocó y todos de que hay Jesús pues hay tanta gente como que quién te tocó y a veces estamos tan cómodos estando alrededor de Jesús alrededor de la iglesia de música cristiana de nuestros amigos pero que hay de ese poder nos acostumbramos a no sentir ese poder y esta mujer dice yo quiero el poder de Jesús no me conformo con nada más verlo no me conformo con nada más oírlo no me conformo con nada más andar caminando cerca de él pero quiero sentir su poder quiero experimentar su poder quiero experimentar esa autoridad que tiene sobre la enfermedad quiero experimentar esto y va y toca el manto y sale poder que Jesús lo siente y para mí fue como a veces no conectamos con Dios y lo dejamos de buscar y para mí esta vez me retó fue al revés a veces decimos es que ahora ya no siento nada y ahí lo dejamos pero ponte a pensar como en una relación si alguien está enojado contigo y no lo necesitan una relación amorosa pero también con tus amistades si ves que tu amigo anda medio raro tu amiga anda medio rara no te contesta es como que hay que onda cómo estás qué ha pasado porque no no sé no sabía nada de ti ah no bien que todo pero luego otra vez sientes raro sigues buscando porque te importa esa amistad porque luchas por esa amistad igual me imagino que en el noviazgo haces lo mismo cuando alguien anda raro pero te importa esa persona no la quieres perder la buscas inviertes de tu tiempo estás ahí como que todo bien o tratas no de hacer feliz a la persona de que todo esté bien arreglar las cosas todos malentendidos y con Dios no hacemos eso dejamos que nuestro pecado nos separe dejamos que la flojera nos separe dejamos que el ánimo nos separe dejamos que los ataques nos separen dejamos que todo se ponga en el camino de tu relación con Dios pero en el momento que tú decimos sabes que aunque sienta eso voy a seguir buscando a Dios aunque venga la adversidad voy a seguir buscando a Dios aunque no sientas conexión voy a seguir buscando a Dios y yo siempre digo adiós cuando no puedo sentirlo le digo Dios tú dices que si yo clamo te voy a encontrar y que aunque ahorita yo no te sienta tu palabra dice esto y tu palabra dice que si buscas encuentras así que yo te estoy buscando y te voy a encontrar aunque no lo puedas sentir aunque en mi carne no lo puedas sentir yo sé que tu palabra es verdad y es donde entra esta fe y esta entra esta confianza y entra este como de una forma yo lo vi como una demostración como cuando Jesús le pregunta a Pedro Pedro me amas sí Pedro me amas sí y es Dios diciéndole realmente me amas realmente me quieres encontrar realmente vamos a poner de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo para encontrar y conectar con Dios o nos vamos a conformar con ir sentarnos y escuchar hay una gran diferencia entre ser entre ser espectadores si es así como cuando estás nada más sentado observando y ser parte de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y yo siempre digo tú puedes ver a una persona en la iglesia levantando las manos y a veces ni están conectando con Dios o sea no se trata de las acciones que reflejen algo pero realmente de la postura de nuestro corazón de realmente él estar adorando a Dios yo he sentido la presencia de Dios cuando estoy sentada en una silla viendo un vídeo en youtube donde digo wow y en ese momento siento el Espíritu Santo y me pongo a orar y hay veces que por más que intento levantar las manos en la iglesia nomás no siento nada no se trata de así es esto si hice lo otro pero de en tu espíritu en tu corazón en quién eres tú por dentro si estás realmente buscando a Dios donde está tu corazón donde está nuestro corazón de que queremos conocer a Dios por conocerlo a él o porque necesitamos algo porque necesitamos un favor a veces se nos dice tanto pide a Dios Dios te va a dar y nuestras oraciones consisten en dame dame te pido ayúdame necesito porque viene esto y ahora esta situación y y donde queda nuestro clamor a Dios a decirle padre cuál es tu voluntad que quieres en mi vida que hay por hacer en que estoy mal en que te estoy ofendiendo en que te estoy lastimando cambia mi corazón hazme más como tú enséñame tu palabra revérame tu palabra transforma mi mentalidad ayúdame a agradarte el buscarlo a él por quien es él la otra vez yo les conté una canción de creo que es de Natalie Grant que dice sí creo que se llama donde dice ayúdame a querer al sanador más que a la sanidad ayúdame a querer al dador más que a lo que da ayúdame a querer más al o sea como que varios ejemplos no también a querer más al salvador que a la salvación y es el querer más a Dios por quien es Dios que lo que por lo que él nos puede ofrecer a ti y a mí y esto fue algo que sentí tan fuerte en estos días que cambió mi perspectiva de buscar a Dios de aunque no es tan sencillo todos los días no porque es como que todos los días es como yo pongo a pensar en los matrimonios en los noviazgos nunca tiene un noviazgo tan largo pero lo he visto lo escucho donde a veces con el tiempo es como que se vuelve todo como opaco o sea como que ya es la flama se apaga lo que sea y con Dios él dice nunca se apague esa flama o sea todos los días estar en fuego por Dios todos los días buscarlo con intensidad como si fuera la primera vez que lo estás buscando a Dios todos los días estar en esta conexión y implica obviamente nuestra parte el deseo de hacerlo implica nuestra parte tiempo sacrificio de realmente rendirnos de realmente buscarlos de darle la prioridad a Dios sobre todas las cosas y si eso implica levantarte más temprano levántate más temprano lo voy a empezar a hacer o dormirte más tarde y buscarlo en la madrugada en las noches yo que sé pero realmente el conectar con Dios tiene mucho que ver en dónde está nuestro corazón y el por qué estamos buscando a Dios pero bueno esto es prácticamente lo que yo quería compartir con ustedes espero que les ayude en algo que tal vez si se identificaron en esto puedan ver desde una perspectiva distinta ahora esta situación y que no sea algo que los desanima sino que digan wow voy a buscar a Dios aún más cuando no lo sienta pero bueno eso es todo por el día de hoy mi nombre es Edje Barragán y nos vemos por aquí después y